La mojarrita palmira buscaba para nadar las aguas de más arriba porque el sol la hacía brillar Decía que era de plata el traje que Dios le dio y sin piedad se burlaba del moncholito Ramón Porque el moncholo era feo, bigotudo y muy bocón para colmo barrigudo y de un triste color marrón Y así termina esta parte que fue la presentación de la mojarra palmira y el moncholito Ramón Una mañana palmira tomaba un baño de sol y vino para comerla un gran martín pescador Pero al ver lo que pasaba el moncholito Ramón abrió su boca grandota y allí a palmira escondió Cuando ya pasó el peligro y la mojarra salió No vio peces en todo el río más hermoso que Ramón Y así termina esta historia con una sabia lección De que lo lindo y lo feo se encuentra en el corazón